¿Acaso ha vuelto mejor cómic del mundo? Eso parece. ¡Preguntas Pilgrim! ¡Preguntas Pilgrim! ¡Preguntas Pilgrim! ¡Yate la contesta! ¿Cómo que ha salido un anime de Scott Pilgrim? ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma todo mi dinero! ¡Toma! ¡Toma mi puto dinero! Hacía mucho tiempo que no gritaba como una fan girl emocionada. Un poquito machillón, pero así está bien. ¿Estás tan bella como el día en que te fuiste? ¡Mira esto! ¡Mira esto autógrafo por favor! ¿Cómo te va con tu nueva vida? Se ve buena onda. ¡Toma si caballeros, amigos y amigas de todas las edades, amigos y para ver sean bienvenidos a... ¡Preguntas Pilgrim! ¡Contra los ex de la chica de sus... Ramona 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 Todos Ramuda Ramuda Perdón, me puse nostálgico En un mundo creado por Netflix Animamente hablando El cómic lo creó otro obvio Nos presentan a Scott Pilgrim Como te he extrañado muchacho Un tipo de 23 años Que con los huevos Piapien peludos Vive derrimado en la cama de su amigo gay Dato importante La verdad, realmente sí En uno de esos días Pues estaba en su sueño Y en donde encontró A la chica de sus sueños Literalmente Que le dijo que ya se deje de huevadas Y que busque un trabajo dicho y hecho Pilgrim le hace caso Y va directamente con su banda De nombres sex bonhom Toca presentar a la gente Tomo aire Que es baterista Y primera exnovia de Pilgrim Steve, guitarrista Y vocalista del grupo Algo dramático Algo El jovenil El jovenil El jovenil Y la actual novia negada El pigre de nombre Niles Que tiene 17 años ¿Cómo no llamé a la policía antes? Bueno, pero nada Por la noche Todos excepto la niña de 17 Por obvias razones Van a una fiesta Y es aquí Donde el evento Más esperado De toda Latinoamérica Unida Inicia El encuentro Con la chica De nuestros sueños ¿Para qué engañarnos, no? Desde 2010 Bien que estamos así Como huevones Luego de contarle cosas Sobre Sonic Y dejarse de ridículo Por su propia cuenta Le pregunta a la chica Que muchos masoquistas Quisieran tener de nombre Yuli Que ¿Quién es esa hermosa chica? Pues su nombre es Ramona Es de New York Se mudó a Canadá Luego termina con su ex Y trabaja entregando DVDs de Netflix A domicilio ¿Por qué rico no dirás tú? Eso mismo dijo el pigre Con lo cual Luego de hacer un pedido Con la tarjeta de crédito De su amigo gay Y de esperar aproximadamente Una semana Ramona aparece Él le pregunta Él por qué apareció En sus sueños Ella dice que por un portal Al final de 12 Juntan por una cita Todo estaba yendo Más o menos normal Y por cosas de la vida Si bien Arcade La nieve estaba aumentando Y Ramona se lo lleva Su choza Hace un poquito de té Y... Ay mi madre Tenemos un pixeleado Y bonito fanservice Que te harán sacar chispas Y gritar como fanguera enamorada Que bonito Si que bonito ¿no? Es hermosa ¡La co... ¡Su madre! Obviamente no hubo delicioso ¿Qué? Me... Eso que hay A la siguiente Nuestro buen y huevón muchacho La invita a su concierto Obvio ella va Pero no solo ella Sino también su novia actual Ay Eso se está armando un quilombo Dirás tú Todo esto Mándalo a la mierda Porque aparece El primer ex novio de Ramona De nombre Gracias Así luego La batalla de esta Que te deja la pinchinita Se supone de que Pigren debía ganar O eso fue lo último Que ocurrió en la película Vaya a verla por cierto Es buena Pues fíjate Como es la vida De caprichosa A veces negra A veces no No O hacer la vida Que nuestro prota murió Pasa los días Y ahora estamos En el velorio De este buen hombre Tengo que ser bueno Es lo que hay Tuvimos una pequeña discusión Por parte de Nice Y Ramona Además de como todo Velorio normal Común y corriente La segunda es novia De Pilgrim De nombre Envy Aunque en realidad Se llama Natalie O era Emily Bueno ¿Y el funeral? No olvides que ya puedes ser miembro De este canal Con los siguientes beneficios Emojis Y emblemas Personalizados Aparecer en los videos Y también Te mando un saludo Además Suscribete al canal Dale a like al video Comparte Y activa el campanita Notificaciones Y sígueme En todas mis redes sociales Ahora sí que sí Bueno Ahora sí que sí No porque ya comenzó El video No sé por qué Siempre digo esto No tiene sentido Por otro lado Nuestro pirata amigo Reúna a todos los exnovios Para una pequeña reunión Les comentó Sobre el nuevo novio De Ramona Además de que lo mató Y que quiere Todo el poder De Gideon Sí, este manda acá Que bueno Ya para resumir Tanto del cómic En la peli Y en el game Era el boss final Como que siento Una sensación rara Dentro de mí ¿Qué será? Todos estaban de acuerdo Con que Matthew Sea el nuevo jefe Así que una batalla Colosalmente arcade Por parte de estos dos Una muy buena batalla Con la derrota de Gideon Y con este men Siendo el nuevo jefe De la liga de X Creo vamos Además de que Ramona Está un poquito Nostálgica Con lo del Pilgrim Y en su mundo Lo escucha a lo lejos Resultando Que este men Aún sigue vivo Así pasaron los días Y vemos un poquito De que la banda Se fue al carajo O al menos Se intuye Ya que el jovenil Ahora tiene la intención De aprovecharse De todo lo que ha pasado Y hacer un guión Para la peli De Scott Pigrim Una parecida De la peli real O diría calcada Ya que este chico Tiene algunas limitaciones Un tanto turbias Pues se olvidó de ello Aunque por la noche Alguien se coló Y utilizó su PC Para hacer el dichoso guión Hasta ahí todo bien ¿No? Ok, ok Volviendo con Ramona Se le gusta todo a Julie Y en todo este proceso Esta chica Me erizó la piel La verdad Ahora Ramona Tiene como misión Hablar con todos sus ex Y uno que otro amigo De Scott Para ver quién Fue el maldito Y sí Primero toca hablar con Kim Que entre conversaciones Y esas cosas Obviamente no es ella Es más A su manera Estima a Scott Resulta que en ese preciso momento Apareció la que debió Ser la cuarta ex novia Pero como esta saga Acta de su apoyismo De todo el mundo Aparece ahora ¿No? Con ella luego De una batalla Espectacularmente creativa Digna de ganarse un premio Lo digo en serio Ramona le pide disculpas Por el daño Que le causó Y de este modo Se amistan Teniendo también Un fanservice Digno de ir al baño Ahora mismo Y coger un poquito De papel higiénico Increíble Increíble Maravilloso Espectacular ¡Ay Dios mío! Ya por último Para no alargar Tanta la vaina Gideon se le aparece A Julie Y pues lo invita A vivir con él Será importante En el futuro Van a ver Ahora conocemos A Lucas Lee Voy por el Oscar Este año Actor Un ya recontra famoso Que le gusta Andar con Skate Y que nos cuenta Que no pasa Por sus mejores días En la actuación Debido a su Subapoyismo Normal Con ello Ramona Se enteró De que están Haciendo una grabación Para la peli Basada en Skull Pilgrim Y decide participar Como doble de acción Aunque primero Se dijo Que put Está pasando aquí ¿Por qué dirás tú? Una pregunta Te diré yo ¿Cómo? ¿Qué? Bueno La ex de Scott Ahora es Ramona Una cosa rara Ya luego de ahí Un poquito de relleno Intentando ver con Lucas Además de que Wales Se convirtió En un actor importante Para la peli Interpretando a él mismo Una cosa maravillosa Ahora sí Un poquito de contexto Al parecer Lucas Es el único que Desde un principio Sí se tomó a bien La ruptura con Ramona Y que no está No estaba enterado De lo de Pilgrim Ya luego aparecen Los paparazzi Para joderlo un poquito Y tenemos la pelea De animación Curiosalmente Pixis Terminando en buenos términos Con Ramona Debido a que este último Se fue No tuvieron de otra Que contratar A un novio De la ex de Pilgrim Que también vendría a ser El tercer ex novio Malvado de Ramona Y por sobre todo De este actor El guitarrista Y uno muy bueno Luego de las entrevistas Para colocarlas En los extras De los DVDs En esa época Aún seguían existiendo No me juzguen Debido a este suceso Tan salvaje Y otros que se volvieron A repetir Waze dio la idea De que lo bese a él Generando un cambio De 360 Con nuestro vegano amigo Y teniendo varios ensayos En el remonque Mis oídos Mis oídos Mis oídos Mis putos oídos Tanto es el amor Que le dio nuestro buen amigo homosexual Que dejó a la Emilia Y encima se trató su cara Una cosa curiosa Una cosa Todo esto cabrá rápido Waze le dice Que cuando termine la peli La hora feliz terminará Provocando una batalla De dobles Colosalmente increíble Entre Envy Y el puto amo Al terminar todo esto Nos enteramos De que el pobre Dejó de ser vegano Y que no tuvo nada Que ver con lo de Pigreen Por la tarde Aparece Matthew Para cancelar la película Ya que muere en la primera parte Por obvias razones La cancela Habla con Ramona Y al parecer Tampoco sabía nada Mientras que los Ex von Ome Aprovecharon el bug Para que los lleve De nuevo a la cima Pasan los días Ramona le pidió Hablar a Julie Ya que se enteró De que vive con Gideon Y luego de la conversación Repasando todo Llegan a la conclusión De que no fueron ellos Por otro lado La banda Luego de contarnos Cómo fue el contrato Con Patel Resulta que así Por cosas de la vida El jovenil les dice Que no fue el que creó El guion de la peli Sino una persona Enmascarada Hasta ahí Todo bien Volviendo con Julie Al llegar a casa Se estaba con Lucas Y Gideon Que estaban viviendo De arrimados ahí Y jodieron toda la casa Una cosa maravillosa El caso De la nada Se escapó un robot Que por alguna extraña razón Siempre ha estado En los momentos importantes Ramona Al llegar a su casa Se topa con los ex Y empieza a explicar Un poco de los últimos ex Que quedan Que son los gemelos Hatayanagi Y tú dirás Mi puta kuma ¿Eso qué tiene que ver Con todo esto? Pues agárrate bien De tu amante ¿Hito, dos, dos ¿Vegan? No Robot ¿Vegan? ¡Esto es ridículo! Al parecer Su teoría es Que los gemelos Crearon a este robot Vegetariano Para capturar al Pilgrim Aunque De teoría Una chota Porque el propio Pilgrim Les dijo Que los gemelos Tuvieron algo que ver Pero el que planeó Todo esto Fue el mismo Ah, verdad Scott Regresó Bravo Para que nos metamos Un poquito de contexto En el Anus Grandus Resulta que el que Lo secuestró Fue su futuro Pilgrim De 37 años Que Para sorpresa de nadie Sigue viviendo Le ha arrimado La mansión De Waze Si, mansión Mandó la mierda Su banda Y se unió Con los gemelos Para crear otra nueva Y de paso Les pidió De favor Si su robot Puede viajar En el tiempo ¿Que por qué pidió Eso irás tú? Simple Al parecer Tanto Scott Como Ramona Han terminado Digo al parecer Porque después Te vas a cagar De la risa Espérate Con este problema Waze le dice Que por qué no crea Una máquina de tiempo Para no salir con ella Una cosa curiosa Cuanto mucho Dicho esto Luego de una no aceptación De su realidad Por parte de Scott Adulto E irse como un niñito A llorar Y decirle a nuestro Scott Que jamás regrese Con Ramona Y tampoco Relecerá su tiempo A Waze Le suena la polla Todo esto Muy bien La verdad Excelente Ramona Compró largo Resulta que esta Ramona Ya sabía Lo de la máquina de tiempo Con lo cual Creó unos patines Con unas piezas De un DeLorean Guiño guiño Creó una máquina de tiempo Para ella Y así realizar El guión de la peli Ahora la has pillado ¿Verdad bebé? ¿Sí? ¿Por qué yo no? Pero igual sigamos Así Luego de verlo mucho Que Scott Ama a Ramona Y de crear el futuro Lo regrese En el nuevo su tiempo Se toma fotos Con nuestra Ramona Pues se va Y se fue Luego de unos pequeños fans Service de nuestra pareja Ahora hay otro problema Y es que no se pueden besar Con lo cual Ahora tienen como misión Derrotar a todos los ex Pensando que así Lo podrán arreglar Aunque esto se ve a la mierda Rápidamente Todos los ex En el show de Matthew Lo mandaron a las dos A la mierda Porque solamente Querían ver el show Y ya ¿Para qué engañarnos? Todo la liga Está más destruido Que las lagas De Auronplay Bueno Creo que exageré Pobre los ex De la nada Porque así lo dicta la trama Todos nuestros personajes Son teletransportados Al mundo este loco Donde se consiguen Muchas monedas Literalmente Al menos En el juego es así Por nada más Y nada menos Que el Skob De 47 años Que put** Pollas Pasadora dirás tú Resulta que el de 37 Había puesto un coso En la bebida Del 23 Que el 47 Estaba enterrado Con el objetivo De que Skob De 23 No pueda besar A Ramona De 23 Y así Hacer que los dos Se separen Ja ja dirás tú Que maravilla De anime diré yo Dándonos una batalla Del mundo Versus Skob Que merece Una latida enorme De premios Exagera un poquito A nuestro Skob Le estaban dando Una paliza Y a Ramona Se puso a pensar Si en verdad Los Skob Tenían razón En eso aparece La Ramona De 47 años Pero que no Nos quieren decir Re contra molesta Con ese Skob Ya que lo estuvo Esperando por 10 años Y ni una llamada Esto hizo pesar Mucho a Ramona La nuestra Obviamente Parte seria Ya que siempre Huía de todas Las personas Que la querían Lo mismo pasa Con Skob Y que además Huía de ella misma Con lo cual Se aceptó Y con esto Pudo regresar Con Skob A su tiempo Dato random Que hermosa Estaba Super Ramona Una cosa maravillosa Ya por lo demás Momentos de paz Calma Y unión Entre todos Nuestros protas Y que obviamente Habrá una segunda temporada Si no No habría créditos Es más que obvio De hecho esto Ya que el anime Solo es de 8 capítulos Me puedo tomar Un poquito De mi tiempo En dar mi opinión Al respecto Me considero Un fan fiel La verdad De la saga De Skob Pigrim Desde el primer volumen Que salió en 2004 Pasando por la peli Que con la maravillosa Mari Winslet Era mi waifu Te vas pequeño Una cosa divina Pasando por el juego Que es un poco Toca pelotas Y ahora con este Nuevo anime De Take Off Resulta que cuando digo Nuevo Porque es una historia Muy diferente A las anteriores Que tenía el mismo Enfoque Y personaje principal Ya con esto No se lo puede juzgar igual Porque visto Que hay discusiones En que si fue buena O no Y la verdad Que no tiene sentido No puedes juzgar Algo que es diferente A lo demás Aparte De que te cuentan Todo desde otro Punto de vista Que considero yo Es mucho más profundo Con las anteriores Era solamente Pigrim Matando Y si Matando A todos los ex novios Con el objetivo De quedarse con Ramona Mientras que ella Evitaba a todos Y dejaba todo esto En manos de nuestro prota Dando a entender Un poco Que Ramona le gustaba Que otros solucionaran Sus problemas La dejaba mal parada aquí Por otro lado Tenemos a Take Off Que cambió radicalmente Ramona Obviamente Para bien Al desaparecer de Scott Ella tuvo el impulso De hablar con todos sus ex Y terminar en buenos términos Solucionando ella misma Todos sus problemas Incluso hasta Capítulo final Como mensaje Obviamente Claro está Y dándonos un poquito De cuenta Que Pigrim La verdad No era tan indispensable ¿Y qué es lo que hay? Pero Que primero nos demuestren Que hay que solucionar Nuestros problemas Primero Para poder vivir tranquilos Y comenzar desde cero La verdad Que me pareció maravilloso Quiero dejar en claro Que esto solamente Es mi opinión Estoy a la espera La verdad De la segunda temporada Espero que sí se haga Coméntame ¿Qué te ha parecido este anime? Quiero leer tu opinión Ahí abajo Y recuerda No dejes que otros Arreglen tu vida por ti Debes aprender a caer Reparar Solucionar Y retomar De este modo Tendrás una vida Más tranquila y feliz Y no te olvides Que si es necesario Siempre es bueno Dar un abrazo A otros Pero sobre todo A ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video.